¡Hey! Muy buenas a todos los chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo gameplay, soy un kaitus y os saludo Y... vale, no cuela chicos, no cuela Así que nada chicos, espero que les vaya muy pero que muy bien, estamos hoy en nuestra casa, en nuestra sala de cofres Vestidos de Kid Flash y hoy tenemos preparado un episodio, pero vamos Pro, pro, pro de lo que ustedes creo que estaban esperando desde hace mucho tiempo Tengo todos los waypoints ahí atrás, ahí está, listo, con todo esto ya lo quitamos Y... vale, me quito el casco un ratito para hablarles face to face, cara a cara Vamos a prepararnos para pelear contra el dragón, ¿vale? Lo haremos con qué traje, con el traje de Kid Flash ¿Por qué? Pues porque me mola el traje de Kid Flash, me gusta y quiero que el dragón lo venzamos con este traje Lo haremos con este traje, ¿vale? Ahora, obviamente necesitamos que este traje sea mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerles algunos encantamientos Entre los cuales A... este le vamos a poner caída de pluma, ¿vale? A estos... a este le vamos a poner protección 4 A este vamos a ponerle protección 3 Y a este también le vamos a poner espinas, ¿vale? Y el casco... el casco... buena pregunta, chicos El casco... no sé si aquí me saldría un encantamiento... bueno... a ver, hay que... a ver... ahí... ahí tal vez... Ponemos esto 2... afinidad acuática... no me convence, la verdad... ponemos 1 más... sigue siendo afinidad acuática... ahí... tal vez... a ver... ahora... sigue siendo afinidad acuática... me cago en todo, tío... Vale... vamos a quitar todas las antorchas, ¿vale? Quitamos todas las antorchas... quitamos todas las antorchas... quitamos todas las antorchas... no hay más antorchas... vamos a quitar la mesa de encantamiento... que ahora hay que me doy cuenta... tiene tierra debajo... vale... lo vamos a poner aquí... y aquí en efecto... bueno... sigue siendo afinidad acuática... así que nos ponemos el casco sin más, ¿vale? Lo demás... pues está encantado... que... oye... se ve chulísimo... vamos como... con superpoderes... vale... vamos a... vamos con superpoderes... joder... somos... mira... mira... es que somos... madre mía... Willy... madre mía... Willy... y vamos a teletransportarnos... directamente para allá... sin embargo... voy a cogerme... 7 manzanas doradas... y la noche... no... la noche... la voy a... a dejar ahí... vale... tengo comida suficiente... he dejado cocinando estas cosas... vale... No sé si cojo... si me sube suficiente experiencia como para... a ver... a ver que me sale con esto... vale... esto así... vale... pues nos llevamos a 7 patatas... vamos a comer a 7 patatas primero... eh... afinidad acuática sigue siendo... eh... me cago en mi vida... a ver... y si... no... es que no va a haber... ¿y qué otros encantamientos tengo? Filo acasado... fuego... fortuna... protección contra el fuego... Finidad acuática... protección contra explosiones... creo que voy a cogerme esta... y la voy a hacer... con protección con... 8... joder... tío... necesito 8 de experiencia... necesito experiencia 8... esto aquí... esto aquí... esto aquí... y llegamos a 5 apenas... apenas llegamos a 5... pues no me vale... no me vale... no me vale... vale... esto... pues lo vamos a dejar... aquí por el momento... porque no quiero... ¿sabes? 5... joder... pues... pues... casco sin encantar... chicos... vale... casco sin encantar... mmm... vale... pues casco sin encantar... no es como que me... satisface mucho... pero... vámonos directamente allá... vale... no vamos a perder... por cierto... algo que quería mostrarles... creo que se me movió... salga... vale... porque no la encuentro... y... no puede escaparse... básicamente... y está... vale... vemos aquí... está... esta llama... está... está otra llama... pero no está Sara... yo creo que Sara... se ahogó... así que díganme... qué quieren que hagamos con el agua... yo... pensé en quitarla... para que no se ahoguen más... pero no sé... ustedes lo que opinen... ponganme en los comentarios... y ahora sí que sí... chicos... nos vamos directamente... al portal... de Len... teletransportarnos... madre mía... Willy... y justamente... el capítulo anterior... nos habíamos quedado... con 9 ojos de Ender... justamente... los que necesitamos... para aquí... así que... dos... madre mía... ¿oyen el sonidito? para que... para que lo oigan... voy a subir el volumen... vale... solo para que lo oigan... ¿ha escuchado? ostras... ostras... madre mía... Willy... tengo miedo... ¿eh? voy a bajar el volumen de vuelta... ¿sabes? en... 40... creo que está suficiente... y... ¿están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡estamos listos! ¡Wow! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? ¿Dónde aparecemos? ¡Vamos! 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 GitFlash... va... a incursionar... en el End... a ver si se carga... por supuesto... porque es que... madre mía... se está... se está demorando... una eternidad... a ver... voy a calcular... cuánto tiempo... se demoraban... como... 20 segundos... ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Tío, por favor! ¡Queremos que venga! ¡Vale! ¡Cargando el terreno! ¡Madre mía, Willy! ¡Tengo que... tengo que... tengo que... vale... tengo que bajar el volumen... porque es que... me está... ¡Ostras! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos bastante lejos, eh! ¡Y no tengo Enderpedos! ¡Todo a construir! ¡Todo a construir! ¡Pero necesitamos construir muchísimo rápido! ¡Que no venga el dragón del Ender! ¡Vale! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos construyendo! ¿Por qué hemos aparecido tan lejos... del aislativo? ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No tengo ni idea! ¡Por favor que no venga el dragón! ¡Por favor que no venga el dragón! ¡Por favor que no venga el dragón! ¡No! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vamos a saltar, chicos! ¡Vamos a saltar! ¡Vale! ¡Estamos aquí ya! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡No tenemos que... que ver a la S... Y tenemos que pegarle Me faltan Me faltan Me faltan, me faltan Me faltan flechas, no traes flechas ¡Ostras! ¿Has visto, tío? ¿Has visto con el rayo, tío? Lo hemos reventado con el rayo ¡Ostras! ¡Ostras! Tío, ya van dos, tío, ya van dos ¿Este? No, tiene que tener Tiene que estar libre No, este no ha reventado Vale, pues Vamos a subir, ¿vale? Vamos a subir Subimos arriba de esta torre ¡Ostras! Que casi nos chocamos con este dragón, tío Vale ¡Ostras! ¡No! ¡Uh! He subido el nivel de velocidad justo a tiempo, tío Justo a tiempo Me cago en mi vida, tío A ver Vamos a alejarnos, ¿vale? Vamos a alejarnos ¡Me cago en! El maldito dragón Me está dando Vale Está Está, 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 está Salp No No Chaval Chaval Vale Aquí le damos A esto Pero vamos a reventar esto Vale Perfecto Listo, listo Perfecto, perfecto Está Está ¡Upa! Vale No me molestes, tío ¡Hop! Vale Subimos aquí Reventamos esto Pues no podemos Toma por saco ¡Ja, ja, ja! Vale Listo Uno menos ¡Hop! ¡Ostras! ¿Has visto? He tirado el rayo en plan A ver Aquí me he pasado un poco ¡Hop! ¡Lol! Ojo, ojo, ojo Que no tengo vida Ojo que no tengo vida ¡Ustras! ¿Has visto tú el traje Cómo está? No No se ha reventado, tío A ver Nos faltan tres, ¿eh? Vale Otro menos Perfecto El otro de ya ¿Llega o no llega? No ha llegado, ¿eh? Vale Pues vamos a subir Vale Esto sí En plan para que nos proteja Vamos Ahí estamos Perfecto Nuestro traje ya está a la mitad De su capacidad, tío ¿Vale? Y falta este nomás No No Por favor Por favor A ver Agua Uf, menos mal, tío Menos mal He actuado rápido He pensado Y así No nos hacemos mucho daño Uf Tío, 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 tío Nos falta esta, ¿eh? O esta Bien 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 Ya no tiene cómo recuperarse, ¿eh? Ya no tiene cómo recuperarse Ahora hay que pegarle Hay que llegar A pegarle En plan Para pegarle ¿Sabes? A ver Voy a ir A lo Vamos Ahí A ver Esto Es chulo Cómo Cómo que Cómo los rayos van No le estoy pegando, ¿eh? No le estoy pegando Es que quiero llegar A ganarle Solo con los poderes Que tenemos ¿Sabes? Vamos 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 No Espero que no le haya pegado A ningún Enderman Están yendo a por mí O a por el dragón Están yendo a por el dragón, ¿eh? Están yendo a por el dragón Eso Me viene bien Tío, pero el dragón No No está Pero es que ya no puedo volver, ¿verdad? Solo puedo volver Mediante este maldito portal ¡Hala! Y ahora que hacemos, tío Porque no creo que vaya a poder hacerlo sin flechas ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ojo Ojo Que le estamos dando ahí Vale 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 Le estamos dando Le estamos dando Esta es la clave, chicos Esta es la clave Casi la mitad, tío Casi la mitad Vale Tenemos un enderpearl también Que nos viene súper bien Vale, perfecto, perfecto, perfecto Creo que podemos vencerlo fácilmente, ¿eh? Solo tenemos que aguantar hasta que él baje de vuelta ahí No sé si le atino Vale Tranquilo Seguimos corriendo Seguimos corriendo ¿Cómo se ve así? Ostras, tú Qué pasada, ¿eh? Vale Vale ¿Dónde está? Vamos ¿Le atinas? Uy Por poquito, tío Por poquito Vamos 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 Ahora podemos Ahora podemos Ahora podemos Ahora podemos Es el momento 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 Tío, tío ¿Por qué viene a por mí, tío? Tío, tío, tío Pero Que yo no les estaba haciendo nada Me jago en su vida, tío Los malditos Enderman Que no saben a quién pegarle de verdad, ¿eh? Vamos Perfecto Tú Mueve Y ya está Ya está Perfecto Vale Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Lo matamos Lo matamos Ya está Ya está No Que tiene que morir dos veces, tío Alguien me había puesto esto en los comentarios Que habría que matarlo dos veces Pero aquí no se mueve, ¿eh? Aquí no se mueve Aquí no se mueve Uno más Dos más Vamos a darle con el gallo, ¿eh? Vamos a darle con el gallo Vamos Perfecto Nivel 22 No Tío Los malditos Enderman estos Joder Joder, tío Que tengo que matar al Al maldito dragón, tío ¿Y dónde está ese dragón? Que ha estado volando por las A ver Tú Baja Se ha recuperado la vida ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se ha recuperado la vida Me cago en En vuestra madre, tío Mira cómo Joder Vale Vamos, vamos, vamos Joder Es que tengo Ya lo he matado una vez Y tengo que matarlo otra vez Es en plan Hola Chaval Eso sí Enderpearl nos vamos a hinchar, ¿eh? Como no podíamos allá Ahora sí nos vamos a hinchar Enderpearl Joder, tío Mi armadura La voy a perder, ¿eh? Voy a perder la armadura Me cago en todo No No Déjame en paz Déjame en paz Que ya mismo no voy a poder Ser Kid Flash Si me falta Un pedazo de armadura No Tío Tío, 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 tío Tío Vamos a ver Chaval Ya estaba muerto ese dragón, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Creo que dos golpes más Y me acaba la armadura, ¿eh? Dos golpes más Y me termina la armadura Vamos a ver Está siendo Está siendo un capítulo tenso, ¿eh? Un episodio o una batalla tensa Vale, vale, vale Ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto Vale, perfecto Le damos Le damos Le damos Por favor Por favor Dale Casi, ¿eh? Un poco más Y ya se acaba Mi armadura, tío Chaval Chaval Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo Enderman Digo, Ender Dragon Con tu magia esta Deberíamos haberla cogido En poción y tal Y habríamos debido Cogernos una poción de No Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, otra vez, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, matalo rápido Es que Lo he matado ya dos veces He matado el dragón ya dos veces ¿Qué me estás contando? Vale Ahora sí tienes que Tienes que morir, ¿eh? Ahora sí tienes que morir Tienes que morir Tienes que ¿Otra vez? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuántas veces tengo que matar al Ender Dragon, tío? ¿Cuántas vidas tiene? Lo voy matando tres veces Tres o cuatro veces, ya Es que Vamos a ver Ya espero que con esta ya estemos, ¿eh? Porque es que yo ya Joder ¿Has visto esto, tío? ¿Has visto esto? Que no se muere, tío Que no se muere Que no quiere morirse El maldito Ender Dragon No, 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 no Vamos, vamos, vamos Está ya, ya, vamos Y se ha ido Y se ha ido Y se ha ido, tío Y no tiene nada de vida ya Ya Y vuelve a vivir Chicos, chicos, chicos Y mi armadura A tomar posar con la armadura, tío Eh, eh No sé, tío Eh Joder Sí, 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 tío Es que A ver, chicos No podemos seguir la batalla, sí Me cago en En la magia esta, tío Chaval Chaval Me cago en el dragón este, tío Y ahora ¿Cómo quieres que? No, 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 no Es que Es que es imposible, tío Es que es imposible No está muriendo Para nada O sea No está muriendo Lo he matado No sé cuántas veces Y no está muriendo El maldito este Así que No sé, chicos Si ustedes saben Algo de esto O No sé Si tienen alguna idea De por qué no está muriendo O qué hacemos Porque es que Ustedes son testigos Que lo he matado Como 50.000 veces Y es que Él Hasta está matando Los Enderman, tío Es que Yo no sé Qué hacer No sé Honestamente, chicos Qué hacer Lo he matado 4, 5, 6 veces No sé ya cuántas veces Lo he matado Y deberíamos tener Las cosas Y deberíamos tener El portal este Pero No tenemos absolutamente nada O sea No sé, chicos Y ahora este Que me quiere pegar, tío Me cago en En tu madre, Enderman Me cago en En tu madre Vamos Tomar por saco O sea No No puedo No puedo Tengo que irme Y no No tengo los No puedo irme a Overworld Voy a irme a la casa, chicos Porque No puedo teletransportar Es que no puedo No puedo teletransportarme Tengo que morir Para Joder, tío Y no tengo madera Por aquí O sea No puedo guardar Mis cosas Ni nada Vamos Vamos A ver Vamos Vamos A ver Tío 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 Vamos A ver Vamos A ver Me cago En tu vida El malito Enderman Tío De las narices Joder Toma Por saco He muerto A ver Chicos No tengo Chicos Estoy Completamente Sorprendido Adiós Tío No Gracias.